bienvenido a la urbanización las perlas aquí en david chiriquí esta es una de las urbanizaciones más buscadas y deseadas esta casa es un diamante en bruto que quiero que lo conozcan vamos a explorarla bueno exploremos toda la casa en todo su detalle vamos a empezar por la parte de afuera quiero que vean pues el vecindario es muy bueno pueden ver las casas que están rodeando esta casa que está en venta vamos a explorar aquí tenemos prácticamente estacionamiento para dos autos de forma privada usted puede entrar esto que está aquí se manejaba mucho en el tiempo de los 80 donde usted tenía para guardar de repente los zapatos algunas cosas que no se necesitan dentro de la casa usted lo puede tener acá afuera esto se puede remodelar que puede quedar muy bien de este lado si ustedes me siguen porque el frente tiene tiene su tiene su gracia tiene su ponche tiene su entrada principal tiene patio al frente porque tiene tanto patio al frente porque hay más patio en la parte de atrás y si me preguntan cuánto mide todo 1225 metros cuadrados cuánto mide la cada la casa aproximadamente 225 metros cuadrados que más tenemos aquí interesante buenos espacios al frente buena amplitud tenemos para desarrollar jardinería tenemos almería en la entrada así que puede quedar muy bonita la casa ya si entramos esta es la puerta principal aquí a mi izquierda con esta puerta podemos cerrarla y tener totalmente aislada la parte del estudio den con los cuartos aquí en el centro sala comedor acceso a la terraza y aquí tenemos la cocina pasen a ver la cocina importante importante de la casa hay que llegar remodelarla y ponerle los toques modernos y va a ser una casa muy buena si usted la quiera emplear a hacer cualquier cosa dan los espacios esta cocina tiene buena luz porque puede mirar al frente tenemos traga luces por eso es que usted ve que hay una buena iluminación y no tenemos ninguna luz prendida aquí mismo tenemos cuarto y baño de empleada que puede servir de depósito a la cena lo que usted necesite enseguida tenemos puertas que nos lleva a un comedor a un comedor el espacio suficiente para tener una mesa grande tenemos una doble altura para darle un poco de movilidad a la sala comedor y separar los espacios aquí inmediatamente usted puede abrir estas dos puertas abre y enseguida llegamos a una terraza súper amplia tiene buenos espacios en forma de l ustedes me siguen hacia este lado podemos tener el área de la lavandería que está aquí adelante con su propio jardín privado interno no es como un jardín pero es un área está al aire libre porque usted pueda secar la ropa y todo y nadie va a ver qué es lo que está secando no así que acceso por aquí tenemos toda esta área que se puede ampliar todavía muchísimo más tenemos un patio que podemos hacer lo que querramos en él pasen para que vean 1225 metros cuadrados todavía sobra muchísimo espacio usted quiere poner una terraza independiente quiere mejorar la carcita de los perros de repente usted dice que quiere guardar o quiere crear algún depósito porque usted tiene algo de inventario lo resolvemos enseguida tenemos espacio suficiente lateral aquí para poder hacer un acceso directo de la calle así que usted podría entrar un camión si quisiese y guardarlo en la parte de atrás así que multiuso terraza piscina quieren hacer una casa independiente de airbnb esta propiedad se lo permite excelente inversión continuemos con la parte de la casa no aquí tenemos este espacio con esta puerta si usted la abre enseguida llega a un den esto puede ser para estudio una sala independiente lo que usted necesite este espacio ya está aquí si mueve un poquito para acá vamos a tener baños secundarios para estos dos cuartos que tenemos en esta área y el cuarto principal que tiene su propio baño es aquí bueno ya saben amigos esta es una excelente inversión aquí en urbanización las perlas si necesitan ayuda necesitan ver la casa me pueden contactar al 6 9 8 1 5 mil y los atenderé